Que rica es Maraví, dice así Maraví El romance de un atardecer, el río que refresca mi ser La montaña que se vive dentro, hace el mar rico a Maraví La sal preta y el mar majón temprano, y el mar rico aroma del cacao Un burricho de amor, cuidero, hace el mar rico a Maraví Los poemas que yo canto son de mantequilla blanca Al sol de la calle, al sol de la brisa En las noches de luciérnadas mágicas Y de las mariposas al sol de la mañana Vive la ruta de colores, bancares, de sabores Ceviche con viche, viche que soy guada Ay, querida tierra, de la abundancia Aquí hay mucho cariño, soy yo, bancares Mi sentido tan sensible como el barro, mi esencia tan fresca como la mistela de cacao Mi experiencia se diluye como el café pasado Con el alma y la mojora y la soquilla Pa' la maravita tejiendo hebras de vida Y en el campo verde que me alimenta Pa' el montudio que la tierra siembra No cambio mi tierra por cada Que las charcas hechas y lagunas mágicas Mi corazón arde como horno de leñas Donde se concentran mis madrugadas Donde se concentran mis madrugadas Y una sombrisa morena que te cautiva Ojos cielos que enamoran El miltisismo y mucha caña Historias de ganas que vuelven con su patria Sentimientos profundos bajo el cobijo del techo de cales y paredes de caña Sentarme en la sotea a comerme una tonja Con planta basada, sal fría y guajada Al lado de un alambique de agua Es la experiencia más grata Que te da mi campo malaba Me de calceta con sal fría 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 ¡Gracias! 000